Voy a preparar otro delicioso postre de nuestras campiñas y que hace mucho tiempo no veo que se haga. Vaipuje. Sería una polenta dulce, pero endulzada con miel negra. Aquí tenemos la harina de maíz, la miel negra o miel de caña, como le dicen, hermosa, realmente muy linda la miel, anís y cascarita de naranja que yo le voy a colocar. Si a ustedes no les gusta alguno de estos elementos, no le ponga. Puede ser sencillamente así. Y siempre es importante para contrastar un poco lo dulce, la pizquita de sal. Para esta cantidad de ingredientes yo voy a usar dos tazas y media de agua. Puedes también ponerle la mitad de leche, la mitad de agua, pero yo voy a usar agua. Pongo el agua en la ollita y cuando esté tibia le voy a agregar la harina de maíz. En este momento agrego la harina de maíz. Si te gusta este video no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Que voy removiendo de modo que no se haga grumo. Pero como ya dije la vez anterior que hice el borí o la polenta, realmente la polenta, nuestra harina de maíz, nuestro hongití, es tan noble que no se hace grumo. Así de vez en cuando vamos a ir removiendo un poquito de modo que se vaya cocinando de manera pareja. Y una vez que vaya tomando cuerpo, ahí le agregamos la miel y le agregamos también el anís y la cascarilla de maíz, de naranja. Bueno, en este punto se dan cuenta ustedes que ya está prácticamente cocinado. Tiene un punto así medio flojito. Si vos querés más espeso, le podés poner más harina de maíz. Y quiero resaltar la importancia de la miel negra, de la miel de caña. Aprovecho de ponerle la pizquita de sal. La miel de caña tiene innumerables nutrientes, pero lo más importante que tiene es el hierro. Así que anemia afuera, si es que consumís, y le damos a nuestros niños. Por eso nuestros abuelitos viven hasta los 100 años. Y sanos. Muchísimas. Sí, muchos mueren, pero absolutamente luego sanos. Sanísimos. Bueno, entonces ahí le puse la miel negra. Si querés más dulce, le podés poner más miel. Acá le pongo el anís y la cascarita de naranja para saborizar. Y dejamos que se cocine un momentito más. Y vamos a tener nuestro delicioso y nutritivo postre. Muy, muy nuestro. Está listo el maipuje. Como les dije al comienzo, si vos querés más polentoso, le pones más harina de maíz. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita y compartirlo.